En cuanto a la semana que viene, también es una semana muy importante porque se viene el primer congreso nacional de deportes. Si, así es también, seguimos trabajando a la par del evento de hoy, seguimos trabajando en la organización de este primer congreso. La verdad estamos muy felices por la cantidad de inscritos que hay, donde va a empezar el jueves a las 9 de la mañana, hasta las 18 horas. Y el viernes es igual, de 9 y media a 9 de la mañana, que ya empiezan las acreditaciones, hasta las 18 horas. ¿Y cuáles son las que se van a tratar en esta jornada? Mirá, el jueves tenemos la primera jornada, va a abrir con el espacio de salud, donde dice, bueno, va a estar invitado al Ministerio de Salud. Y cierra ese eje, lo va a cerrar Alejandro Campos, que es una charla magistral, que nosotros les decimos. Y a la tarde está el eje de deporte en contexto de encierro, donde lo va a cerrar Coco Derigo, que es el fundador de Espartano, el equipo de los servicios penitenciarios, que viene de Buenos Aires, así que también muy felices por eso. Y por último, el viernes, en la mañana, va a estar el eje de deporte, género y diversidad, que lo va a cerrar Guillermina Gordoa. Y a la tarde está el eje de deporte adaptado, que lo cierra Gustavo Fernández, el iconista paralímpico que tenemos en el país. Así que la verdad, muy feliz con esta apuesta que estamos haciendo, con este congreso, feliz por el apoyo del gobernador, donde nos viene diciendo que el deporte tiene una política de Estado y es acá de la dirección. El deporte para nosotros es uno solo, entonces tratamos de tocar a la mayor cantidad de personas y que sea realmente inclusivo. Entonces, la verdad que estoy feliz y también mucho agradecimiento a las empresas que nos acompañan, porque sin ellas no hubiese sido posible, la verdad. Agradecerle a Turismo Auditorio, a Banco San Juan, a José María, a Barrick y a Hotel América, que son las personas que también han traccionado para que este congreso se dé de hoy en día. ¿Cuántas personas hay inscritas en este momento? Hasta este momento hay más de 1.200 personas inscritas, así que la verdad estamos muy contentos. No solamente por el congreso en sí, sino por todo lo que vaya alrededor, porque alrededor del centro de convenciones, bien alrededor, están las ferias, que es casi una feria donde van a haber food track. En las ferias van a participar distintos organismos de gobierno y también distintas asociaciones que van a mostrar lo que vienen realizando. En el perro urbanístico, en dos salas van a haber charlas paralelas, donde se van a dar charlas sobre el CUR, sobre Curatela, charlas de padres para padres, por ejemplo, padres de chicos con autismo. Le van a dar charlas a padres que todavía no se animan a afrontarlo o tienen dudas. Bueno, se va a abrir un espacio para que todas puedan compartir. Se va a estar haciendo también un taller en el Conte Gran, donde ahí en realidad van a haber talleres de disciplina, torneos de ajedrez, de tenis de mesa. Adultos mayores también van a tener actividades. Entonces, la verdad que estamos muy ansiosos, con mucho trabajo y felices. Es algo que ya habíamos mencionado anteriormente, el deporte inclusivo incluye a todas las personas, por eso es que más allá de cualquier incidencia, es capaz de... Sí, totalmente. Cuando hablamos de deporte, hablamos de uno solo. Por eso el secretario siempre aclara cuando hablan de deporte adaptado que a él no le gusta hablar de deporte adaptado porque la idea no es segmentarlo, sino es uno solo. Hoy sí le decimos deporte inclusivo nosotros, pero por el hecho que es para todos y realmente sea para todos y no estemos separados, sino todos juntos. Entonces, la idea y el objetivo del Congreso es hacer un Congreso realmente inclusivo, donde, bueno, están todos invitados, los que quieran participar, los esperamos después. ¿Un tipo todavía para inscribirse? Sí, obviamente. Y aquellas personas que por ahí no quieren participar del Congreso, están invitadas a participar de las ferias, de las charlas paralelas, que esas charlas, bueno, obviamente son más abiertas a todo el público, no así dentro del Centro de Convenciones, que ahí sí, bueno, tenemos un espacio limitado.